hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar que rico que me acompañen yo soy sandy para las personas nuevas que están aquí entrando en el canal y en el día de hoy quiero compartirles unos porta macetas o maceteros quiero plantar unas maticas y como ya viene primavera verano así es de que espero que te inspires que puedas ver el vídeo hasta el final esto es de gran ayuda para así poderle sacar vídeos nuevos cada semana recuerden que tengo también otro canal que se llama sandy y ferchop blogs allí comparto cosas familiares con todos ustedes los espero por allá para que compartamos juntos así es de que vamos a comenzar idea número uno para el primer porta macetas fui a la tienda del dólar y encontré estos soportes que son para el papel toalla de la cocina entonces voy a utilizar tres de ellos estos son de un metal muy fuerte entonces está perfecto para hacer esta idea voy a ponerlos así todos juntitos pero tienen que ver bien que quede esta parte para adentro bien derecha no que quede pues como volteado torcido sino que den todas así hacia adentro después voy a utilizar el pegamento de 6000 pero este es un pegamento blanco que pega igual que el 6000 transparente también utilizaré estos ataches de plástico entonces se los voy a poner ahí mismo donde puse el pegamento por debajo y lo voy a amarrar muy bien para que se pegue de la misma manera voy a pegar los otros círculos también con las tiras de plástico que en realidad estas son como para amarrar los cables de las computadoras o el televisor así que los voy a dejar ahí porque para el siguiente paso no hay necesidad pues de quitarlo aunque esté pegado porque esto le va a ayudar a estar más fuerte enseguida los voy a pintar y los quiero pintar con pintura de aerosol en color dorado me parece que los tonos metálicos como que están en tendencia en la decoración de interiores y especialmente en estos soportes también voy a utilizar esta maceta que la compré en la tienda del dollar tree el año pasado pero me encanta la figura que tiene así como un tipo de hexagonal pero no sólo eso sino que la parte de arriba tiene como una pestañita hacia alrededor que va a ayudar a que lo cuando lo pongamos aquí en el soporte entonces lo va a sostener y queda perfecto así que puedes usar cualquier maceta pero que tenga esa parte de arriba así un poquito salida para que se sostenga sobre el soporte idea para el segundo portamacetas para esta idea compré también este platico en la tienda del dollar tree pero me encantó porque tiene como rueditas abajo y éste sostiene el agua cuando uno le echa a la planta aquí también utilizaré el mismo soporte lo único que lo pinté de color negro y el platito queda perfecto ahí sobre el soporte y mira qué lindo queda para una planta tercera idea de portamacetas aquí utilizaré una lata de galletas o un tarro de galletas esto es de metal y es en tamaño mediano lo que voy a hacer primero antes que nada es hacerle como un huequito lo pueden hacer con un algo de metal lo calientan y le hacen el huequito y es súper fácil de hacer tengan mucho cuidado no más también utilizaré unos collares de esos que se usan para las fiestas y también utilizaré un buen pegamento porque no lo puedes pegar con la silicona caliente porque se te va a despegar y queremos que esto quede muy bien pegado así que usa un buen pegamento lo único que voy a hacer es pegar alrededor y te vas ayudando como de un clip porque este pegamento se demora un poco en secar y a veces como que se te resbala un poco así que ve poniéndole clips para que pueda ir pegando mejor yo aquí simplemente les comparto la idea pero tú puedes modificar cualquier material yo le voy a hacer cuatro hileras y después voy a comenzar en la parte de abajo estos tipos de latas los puedes forrar no solamente con estos collares puedes utilizar también los palitos de paleta lazos alguna cuerda alguna tela bueno hay infinidad de ideas que puedes usar para poderlos hacer como algún diseño bonito o hacer algo diferente para tu hogar en la parte de abajo también hice cuatro líneas y enseguida lo voy a pintar con pintura en aerosol pero con la terminación mate mira qué precioso ha quedado si quieres lo puedes dejar así pero yo encontré también en la tienda del dólar tri como un trapeador que tiene como unas cuerditas blancas y es fácil de remover así que lo voy a poner ahí debajo voy a seguir como la secuencia después de los collares y voy a llenar toda esa parte para que quede como en el medio de color blanco y que contraste con el color negro se vea bonito elegante me encanta esta combinación que está tan de moda y en tendencia también y para pegar esta cuerdita así la pegué con la pistola de silicón porque ahí si va a pegar muy bien porque esto como es tela queda bien y fueron alrededor de siete líneas que pegué al final entonces quiero hacerle un bordecito también en la parte de arriba como para definirlo más y que quede bonito también con un mejor acabado y mira qué bello ha quedado también conseguí en la tienda del dólar tri esta canastica que es en color dorado pero la voy a pintar en color negro porque quiero que me salga con la maceta que acabamos de hacer entonces una vez que estuvo seca le voy a poner el pegamento de 6000 para poderla pegar ahí encima la dejaré ahí para que se seque porque la quiero usar para unos suculentas reales idea para el cuarto porta macetas para esta idea mi esposo compró unos palos que son de los más económicos de home depo y tienen la medida de dos pulgadas por dos en la tienda del dólar vi estas ruedas de metal y me pareció excelente idea para hacer este tipo de porta macetas como saben ya no es un dólar sino 125 así que me compré cuatro de ellas entonces vamos a necesitar dos palos de 30 pulgadas con ángulos de 45 pulgadas dos de 14 pulgadas dos más de 8 pulgadas con ángulos de 45 uno de 8 pulgadas y 5 de 7 pulgadas aparte usaremos el pegamento de madera los tornillos de 3 pulgadas y dos rueditas si quieres la terminación un poco más suave le puedes pasar un poco la lija a cada palo para que no vaya a quedar como tan rústico para empezar vamos a usar el palo de 14 pulgadas y lo vamos a unir al de 8 pulgadas pegándolo con el pegamento de madera y también con el tornillo lo que vamos a hacer es formar como una t mi esposo primero hizo huequitos porque esta madera a veces como que se raja y se daña así que es mejor que le hagan los huecos primero y ya después le pongan el tornillo ahora tomó uno de 7 pulgadas que va a ser como una de las patas del frente enseguida va a poner dos palitos más porque lo que quiere formar él es como un cuadro en esa parte la idea que queremos hacer en realidad es como una carreta o una carretilla pero pues toda de madera así que esta va a ser como la base donde se va a poner la maceta es como si fuera una mesita va a tener dos patas atrás y una adelante mira así más o menos es que tiene que quedar la base enseguida vas a tomar la madera que tiene 8 pulgadas con ángulos para que los pongas uno a cada lado porque allí vamos a poner como las manijas estos son los palos más largos de 30 pulgadas con ángulos para simular que es como una carretilla y de allí va a ser como la agarradera o la manilla hay muchas maneras de poder hacer estos tipos de portamaceta en forma de carreta pero nos pareció esta la más fácil por último van a poner un palito de lado a lado en las dos manillas para que pues se vea un poquitico mejor y al final van a poner las ruedas una a cada lado lo único que nosotros las dejamos como un poquito en el aire no queríamos que dieran hasta el piso para que no se fuera de pronto a oxidar el metal y se fuera a manchar el piso y mira cómo quedó el resultado final y si quieren lo pueden dejar así de esta manera rústica pero nosotros queríamos darle un colorcito así que lo pinté con pintura de aerosol en color negro para que resaltar a un poco donde lo íbamos a poner bueno amigos espero que les haya gustado muchísimo el vídeo y que te puedas inspirar para hacer todas estas ideas besitos a todos recuerda regalarme un like y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete!